¿Qué es un asesor personal en la Universidad CEU Cardenal Herrera? Bueno, pues un asesor personal es una persona que en ciertas titulaciones te será asignada en el momento en que completes tu solicitud de admisión online. Esta persona forma parte de la Oficina de Relaciones Internacionales y te acompañará y ayudará a lo largo de tu proceso de admisión. Lo llamamos asesor personal porque estará a tu disposición desde que inicies tu solicitud, pasando por todas las fases del proceso de admisión y hasta que obtengas el resultado de la misma. Y bueno, incluso hasta más tarde, hasta después de ese momento. Tendrás la oportunidad de hablar con tu asesor de manera que pueda conocerte mejor, conocer tu historia, tu situación, tus necesidades. Para ello podrás contactarlo o pedirle que te contacte a ti por teléfono, por mail, por Skype, Facebook, Whatsapp, en fin, el canal de comunicación con el que te sientas más cómodo. Este asesor responderá a tus dudas y te ayudará a ponerte en contacto con otras personas si lo necesitas. Por ejemplo, puedes necesitar resolver una duda académica con un profesor o quizá te interesaría conocer el punto de vista de un alumno que está ya estudiando tu titulación o quizá te encantaría hablar con otros candidatos provenientes también de tu país porque así te sentirías más arropado o acompañado. En fin, en todas estas cosas, tu asesor personal estará encantado de echarte una mano. Y bueno, como te decía, la manera de que te asignen a tu asesor personal es completando tu solicitud online, que no solo es gratuita, sino que es la manera más rápida de saber si has conseguido la admisión en la Universidad CU Cardenal Herrera. ¡Gracias!